Hola, hoy les traemos los lugares desconocidos de una provincia bellísima como lo es Jujuy que tiene muchos lugares lindos conocidos como son la Quebrada de Humahuaca, el Cerro de los Siete Colores por suerte ahora el Hornocal y que tiene otros que permanecen todavía no tan conocidos aquí les traemos 7 de ellos siempre indicándoles dónde están, cómo son y cómo llegar que es muy importante para que ustedes puedan visitarlos si te gustan estos lugares desconocidos suscríbete al canal todas las semanas un lugar desconocido, una ruta desconocida o una provincia uniendo los lugares desconocidos de esa provincia bueno, vamos ya a recorrer los lugares desconocidos de la provincia de Jujuy en un estallido de colores minerales que parecen de otro mundo aparecen estas formaciones montañosas las que hace relativamente poco la comunidad local las dio a conocer al turismo para que se puedan apreciar sus atractivos naturales como siempre te contamos dónde está, cómo llegar y cómo es en este breve video Paseo de los Ángeles El Paseo de los Ángeles lleva el nombre debido a que estas formaciones montañosas a la hora de la puesta del sol pueden apreciarse formas de ángeles en ellos Se ubican a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar sobre el límite oriental de una enorme caldera volcánica la del Cerro Panizos y se ha formado gracias al transcurso del tiempo y la acción del viento y la lluvia entre otros factores naturales La caldera volcánica que los originó entró en erupción hace casi 8 millones de años y su evento más explosivo lanzó una gruesa capa de una roca volcánica dura compuesta por ceniza compactada y fenocristales no teniendo actividad desde hace 6 millones de años El Paseo de los Ángeles El Paseo de los Ángeles El color predominante es el rojo proveniente de la presencia de Dacita que es una roca con mucho contenido de hierro que al oxidarse adopta un color rojizo, castaño e incluso morado y se lo puede apreciar en infinidad de diversas formas donde predominan las dos que más llaman la atención el obelisco y la piedra de la gravedad Estas formaciones se ubican en la puna jujeña, en cercanías al tramo final de la ruta 40. De acuerdo a su actual trazado realizado en el 2009, cerca de la localidad de Ciénaga de Paicone, donde su comunidad originaria es de 350 habitantes, se ha ido preparando en hospedajes, gastronomía con platos típicos de la región y todo lo necesario para atender a los visitantes de estas y otras bellezas que tiene la zona. El paseo de Los Ángeles está en la provincia de Jujuy, a 2 kilómetros de la localidad de Ciénaga de Paicone. Y para llegar desde la capital jujeña, se toma la ruta 9 hasta la Quiaca, y desde allí se recorren unos 120 kilómetros al oeste por la ruta 40, hasta que el cartel que lo indica se desvía unos 4 kilómetros, para llegar a la Ciénaga de Paicone. Como siempre, te recomendamos leer la descripción de este video, donde vas a encontrar información para consultar y descargar rutas, mapas y todo tipo de datos que te facilitarán llegar o conocer más de este increíble lugar. Son grandes formaciones rocosas de 50 metros de altura, entre las cuales corre el lecho de un río de montaña con agua cristalina. Angosto de Catre Enclavado en la selva jujeña, a tan solo 47 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se ubica este paraíso oculto, que es un sitio ideal para los amantes del trekking, las caminatas y la naturaleza. El lugar se destaca por sus formaciones geológicas y paredones sobre el río Corral de Piedras. Además, la zona es toda una reserva natural que protege la biodiversidad de las yungas. Si te suscribís gratis al canal los ayudas mucho y además te regalamos nuestro Atras de Argentina con todo lo necesario para un gran viaje, rutas, distancias, pueblos, sitios y mucho más. Dos majestuosos paredones atravesados por el río invitan una caminata por el curso de este. Que podrá tener una corta o larga duración de realizarse en invierno o primavera. Cuando no hay lluvias, el agua no llega más allá de las rodillas. En el camino podemos encontrar parajes antiguos como Tilquiza y el Corral de Piedra, donde se puede visitar el viejo puente colgante y el antiguo molino. El incipiente turismo de esta bellísima zona puede colaborar con el desarrollo de las comunidades locales. Es por eso que los pobladores agradecen la compra de un recuerdo, producto regional, comidas o la utilización de algún servicio local. El Angosto de Catre se encuentra en la provincia de Jujuy. Y para llegar desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la ruta 35 de Ripio por 45 kilómetros, llegando al pintoresco pueblo de Ocloyas. Luego, se puede continuar 6 kilómetros en vehículo 4x4 o en modo trekking por 2 horas, llegando al majestuoso Angosto de Catre. Como en todos nuestros videos, en la descripción encontrarás toda la información para llegar sin problemas, como también los servicios y datos de interés. Es el camino mejor conservado del Qhapaq Nyang, o también conocido como Camino del Inca, en la Argentina, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las escaleras El Qhapaq Nyang, camino principal en Quichua, es un sistema vial que constituye la obra tecnológica más importante de la América prehispánica. En su apogeo, recorrió unos 23.000 kilómetros, aunque hoy solo quedan apenas 690 kilómetros distribuidos en 6 países. En Argentina, el camino atraviesa unas 7 provincias en unos 118 kilómetros, donde estos 3 de las escaleras son los más conservados del país. ¡Gracias! ¡Gracias! Se recorre en caminata o a caballo. Son aproximadamente 15 kilómetros totales. Se comienza por un camino que desciende en forma de herradura sobre la falda del cerro. A medida que se desciende, se disfruta de la vegetación autóctona, de la fauna, especialmente de las aves, y del conocimiento de hierbas medicinales. ¡Gracias! ¡Gracias! Este tramo es actualmente transitado por los pobladores de las comunidades locales y está rodeado de un paisaje que fusiona la selva, la aridez, la vegetación de la altura y la humedad. Una transición rápida entre la quebrada y las yungas. ¡Gracias! Este tramo muy bien conservado de la red vial Incaica presenta una excelente visibilidad al transitar por un ambiente de pastizal de altura, siendo la técnica constructiva el empedrado por adición mediante la utilización de gravas planas, lajas y eventualmente rocas, lo que facilita la circulación durante la época lluviosa. Y tiene, además, líneas de piedras de manera transversal que funcionan como drenajes superficiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Se comienza el recorrido a los 3.300 metros de altura. Al arribar al velador de las escaleras se tienen vistas panorámicas con bosques de alisos y el camino desciende hasta por debajo de los 2.000 metros donde aparecen los bosques. Este tramo de esta obra de gran trascendencia para la historia de la humanidad comienza en la localidad jujeña de Santa Ana, donde conviene hacer noche, ya que cuenta con numerosos alojamientos y, por la mañana, realizar el camino junto a alguno de los guías locales, lo que no solo ayudará al sustento de la economía de los lugareños, sino que garantizará conocer las particularidades de las escaleras, como también preservar este recurso arqueológico único. ¡Gracias! Las escaleras están en la provincia de Jujuy, y para llegar hasta este lugar desde San Salvador de Jujuy se toma la ruta 9 hasta Humahuaca y luego la ruta 73 hasta Santa Ana, donde comienza el tramo de las escaleras. También se puede hacer en transporte público. En la descripción están todos los detalles. En las yungas del norte de Argentina, se esconde un paraíso que durante años se mantuvo en secreto. Sin embargo, debido a su belleza, cada vez son más los visitantes que buscan conocer en persona este increíble atractivo natural. Como siempre, te contamos dónde está, cómo llegar y cómo es en este breve video. Si te gustan descubrir estos lugares, suscríbete al canal. Todas las semanas vas a descubrir un nuevo lugar. Y si te gusta el video, déjanos tu like, que eso nos ayuda un montón. Puente del Jaguar Esta maravilla, tallada por la erosión del agua y el tiempo desde hace miles de años en el corazón de la selva jujeña. Tiene una profundidad de 6 metros y un diámetro de 10 metros. Y permite zambullirse en sus frías y cristalinas aguas, viviendo una satisfacción indescriptible. La fuente del Jaguar es una cascada formada entre las piedras que desemboca en una olla de agua verde donde te podés bañar en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Al mejor estilo cenote mexicano. Aunque con el agua más fría. Es recomendable visitarla al mediodía. En ese horario es cuando sus aguas están más cálidas y además, en ese momento, es donde los rayos solares atraviesan la vegetación y caen sobre la fuente haciendo más espectacular su vista. La fuente del Jaguar está ubicada dentro de la Reserva San Francisco, la cual se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de la Yunga. Se trata de un bioclima único formado por una amplia gama de microclimas y de distintos tipos de vegetación. Un pulmón verde y selvático que alberga gran parte de nuestra biodiversidad. El recorrido hasta el salto y la fuente es muy posible que lo debas realizar dentro del agua por el cauce del río Jordán. Por lo que se recomienda llevar calzado que se pueda mojar y que tenga buena garra al suelo ya que la parte final se llega tripando en algunas piedras y agarrándose de una soga. ¡Gracias! 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 La fuente del jaguar está en la provincia de Jujuy y para llegar a ella desde San Salvador de Jujuy hay que tomar la ruta 66 y luego la ruta nacional 34 hasta Libertador General San Martín donde se empalma con la ruta provincial 83 que recorre las yungas pasando primero por el Parque Nacional Calilegua y al concluir este hay un puente que cruza el río Jordán y es ahí por donde se baja para llegar a la fuente del jaguar. Como en todos nuestros videos en la descripción encontrarás toda la información para llegar sin problemas como también los servicios y datos de interés. ¡Gracias! 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 En este lugar se puede realizar una caminata para ver uno de los paisajes más imponentes inmersos en la quebrada de Humahuacá y que generalmente se pasa por alto. Estas formaciones tienen una antigüedad entre un millón y tres millones de años y están conformadas además por cavernas y grietas tectónicas. Cuenta la leyenda que en época de la conquista española un grupo de mujeres que escapaban de sus perseguidores buscando esconder gran cantidad de oro al llegar esta quebrada escondieron el tesoro y una vez hecho esto decidieron ofrecer sus vidas a la Pachamama que las destinó a estos picos blancos. Se trata de un recorrido de gran color de al menos cinco horas para llegar hasta su fin y volver a Uquía Para llegar hasta Uquía desde San Salvador de Jujuy se toma la Ruta Nacional 9 hacia el norte y en una hora y media haciendo 116 kilómetros se llegará a Uquía allí tomando la calle Padre Lozano luego de pasar el pueblo comenzará la quebrada de las señoritas. En la descripción vas a encontrar para descargar todas las rutas de vehículo trekking como 4x4 además de servicios, guías y todo lo necesario para disfrutar de un hermoso viaje Hemos diseñado una ruta tentativa para recorrer todos estos lugares desconocidos en aproximadamente entre 4 y 7 días en la descripción se encuentra la ruta para descargarla Si te gustan estos lugares desconocidos suscribiste en este círculo todas las semanas un lugar distinto por conocer una ruta distinta por conocer siempre indicándote dónde está y cómo es y cómo llegar que es tan importante y también te dejo acá un video que seguro te va a gustar Chau